Pide mi intención, jure mi acto y regalaré Hoy No, va, no, ah 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 Eh oh, eh oh Eneko aliza Por que ellos hay en tan Cozco yostian RG Eh oh, eh oh ¡Zafarro! ¡Ah! ¡Esta no! ¡Esta no creare! ¡Aberrián, esperarse, amarse! ¡Esta no creare! ¡Aberrián, esta no creare! ¡Esta no marcha, amarse! ¡Esta no creare! ¡Zafarro! ¡Aberrián, esperarse, amarse! ¡Esta no creare! ¡Aberrián, esta no creare! ¡Esta no marcha, amarse! ¡Papaloo! ¡Papaloo! Mariscala, Johan Alberoa, Carlos Mauleón, Asparro Generala, Azpilicuetarra, Enrique Bigarreda, Navarro Airalde Borroga, Gintut en Guztiei, Betiko Arria. Mariscala, Jnodalde Borroga, Gintut en Guztiei, Betiko Arria. Mariscala, Jnodalde Borroga, Gintut en Guztiei, Betiko Arria.